¡Hola amigos! ¿Cómo estamos? Un jueves más, un episodio más, una sesión más de Transparente. ¿Cómo estás amor? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de volver a grabar otro episodio, de ir escalando en estos temas, en estas reflexiones, si se pudiera llamar, en estos consejos que hemos buscado para poder compartir a todos ustedes. Así es, damos gracias a Dios como cada jueves, como cada sesión que tenemos, por cada uno de los que nos ayuda a compartir, de los que nos ayudan a llevar a otras personas que a lo mejor ni siquiera conocemos, este mensaje positivo y que puede ser de ayuda a muchas otras personas. Muchas gracias. Que pues nosotros hacemos lo fácil que es grabar, aunque sí nos llevamos un tiempito. Tú más. Editar y todo el asunto, pero sin duda alguna el que ustedes nos ayuden a compartir, a enviarlo por mensaje, vía privado a mucha gente, de verdad que eso es un gran trabajo y de verdad damos muchas, muchas, muchas gracias. Hoy estamos contentos porque esperamos cada semana que llegue el día, regularmente grabamos lunes o martes, ¿verdad? Sí. Entonces esperamos que llegue para grabar, para hablar un nuevo tema, una nueva sesión con ustedes y hoy tenemos un tema muy importante. Sí, un tema padre que a lo mejor muchos de los que nos escuchen o nos vean están pasando por, por este, este momento y son, hoy queremos hablar de las malas noticias. La pregunta. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez te han dado una mala noticia? Sí. ¿Que no esperabas? Que no esperaba, hay, hay, creo que todos hemos recibido una mala noticia y creo que todos nos preparamos a lo largo de nuestra vida, creo que nos preparamos pues para ir a la escuela, para una reunión, para, simplemente para levantarnos, en cuanto nos levantamos nos preparamos para ya salir al trabajo, a la escuela y tenemos en nuestra mente como que el prepararnos y el ya tener listo lo que vamos a hacer. Pero casi nadie se prepara para recibir una mala noticia o nadie nos preparamos para. Esas son cosas así como que inesperadas. Sí, regularmente suceden, como dices tú, cuando menos lo esperamos. Exacto. Cuando a lo mejor ni siquiera imaginamos la situación que aconteció o la mala noticia ni nos pasaba por la mente y nos llega. Casi siempre las malas noticias nos toman por sorpresa y tienden a ser unas noticias fuertes por lo general. Sí, que nos sacan de nuestro diario vivir. Por ejemplo, pues en mi caso creo que cuando estábamos recién casados y que nos hablaron de la noticia de que mi papá estaba muy grave en el hospital. Yo recuerdo ese día que estábamos así comiendo ese día bien a gusto tú y yo cenando porque ya era casi como noche y cuando recibí esa llamada fue como algo tan impactante para mí. Inesperado. Inesperado. Y es que cuando recibes una mala noticia viene con muchas cosas. Viene, por ejemplo, con momentos, bueno, con desesperación que quieres ya saber algo, quieres que se resuelva inmediatamente. O viene también con preocupación, con ansiedad, con un sinfín de cosas que no tenías previstas, obviamente, y que te sacan de tu zona y pierdes o llegas a perder en varios casos, dependiendo cuál sea o qué tan grande sea la mala noticia. La razón y la locura, porque hay veces que quieres que todo el mundo se pare y saber qué es lo que está pasando. Qué es lo que sigue, no? Sí. Y como dices, yo creo que las malas noticias a veces tienen un grado. Ajá. Entonces hay malas noticias que son en la escuela reprobaste un examen y a lo mejor para para muchos es fuerte porque tu mamá, tu papá te van a rebeñar, pero quizá otra mala noticia es perdiste tu trabajo y te vas a quedar sin nada. Entonces, si tienes una familia que mantener, si tienes cosas que pagar, pues es una mala noticia muy grande. Pero yo creo que las peores malas noticias que podemos recibir es cuando perdemos a un ser querido, cuando un ser querido está enfermo. Está enfermo. O yo creo que esas son las dos más apremiantes, no? Más así, más que tiene una enfermedad incurable, tal vez cuando llegan a tu vida esas malas noticias. Definitivamente algo cambia, algo se despierta en nosotros y nos hace como decías tú ahorita, amor, nos hace ya sea aguitarnos dependiendo de nuestro nivel emocional, nuestro carácter, nuestra relación con Dios. Tendemos muchos a sobresaltarnos, a ponernos difíciles, otros lo toman con mucha calma y con mucha paciencia. Entonces yo creo que esas dos son las peores noticias que cualquier ser humano puede recibir en la vida. Y en mi caso, ya sea que seas tú el que esté enfermo y te diga el doctor tienes una enfermedad o ya sea que sea un familiar, un amigo muy cercano, alguien que tú quieres mucho o que te digan tu familiar, tu amigo, tu esposo, tu papá, tu hijo. Sí, sí. Y más, bueno, en este caso creo que tú, yo fui la, la que estalló y tú fuiste el tranquilo en nuestra, en nuestro caso, en esa mala noticia que hemos recibido, que no sabía yo si llorar, gritar, preguntar, hablarle a Dios, no sé, que juntar al médico más experto tal vez y tú eras así como que la paz de no todo va a estar bien, Dios está en control. Pero en ese momento creo que no piensas. Sí, pues es que imagínate que estés recién casada con muchos sueños, muchas ilusiones y luego te llamen y te digan tu papá tuvo un accidente y luego no sabes qué pasó, pero mientras vas en el camino, este, creyendo que solo fue un golpe leve, te digan, es que en realidad dicen que tu papá no va a pasar la noche, ay, te cae como una cubetada de agua fría y yo me acuerdo de esos momentos y me acuerdo que te vi llorando, te vi desesperada y yo también lloré y me puse un poco triste y todo, pero tuve que recurrir rápido al Señor. Como que los pies en la tierra. Y sabes que me acuerdo que empecé a decir Señor, mi suegro es una persona que te ama, que te sirve y también sé que tú amas. A quien tú amas está en peligro. Y eso, eso me lleva a ver una historia de la Biblia que se puede presentar como una mala noticia para quienes la vivieron, pero para Jesús, que es el dador de la vida, que es el que sabe todas las cosas, tiene otro significado. ¿Tú sabes de qué te estoy hablando? Creo que sí, pero dilo. Ok, esta historia está en Juan 11 y por ahí es uno de los textos más famosos de la Biblia. Cuando menciona que Jesús lloró, porque solamente dice eso, Jesús lloró y por mucho tiempo ha habido mucho debate diciendo que Jesús lloró porque Lázaro estaba muerto. Era su amigo. Porque era su amigo y porque tantas cosas. Otros dicen cómo va a llorar si sabía que lo iba a resucitar. Algunos ateos o gente que no cree en la Biblia dicen pues que Jesús no lo sabe todo, que no sabía que iba a resucitar o estaba dudando del poder que Dios, su Padre Celestial le daba. Entonces ha habido un debate mucho en ese asunto, pero yo creo que ahorita lo vamos a ir desglosando poquito y vamos a ir viendo esta historia. Pero es muy similar. Empieza la historia con Jesús estando en un lugar y llegan unos mensajeros enviados por las hermanas, las hermanas de Lázaro diciéndole Lázaro está enfermo a quien tú amas. Te fijaste que sacaron como decimos vulgarmente a lo mejor la charola a quien tú amas. O sea, no es cualquier persona, no es X, no es el de la tienda, no es a quien tú amas. Está enfermo. Y me asombra mucho la respuesta de Jesús porque dice esta enfermedad no es de muerte. Sí. Entonces yo creo que los mensajeros al decirle Lázaro a quien tú amas está muy enfermo. Yo creo que ellos esperaban que Jesús en el momento se abrochara sus sandalias, caminara, llegara, tomara un burro. Y fuera de regreso. Y es que fue una como noticia inesperada para las hermanas. Fue una mala noticia para ellas el recibirla, el que su hermano estaba enfermo. Y muy probablemente ellas en su condición de verlo, tal vez ellas ya sabían que a lo mejor podía morir. Entonces el momento en el que ellas lo ven, obviamente dicen, no, pues tenemos que hablarle a Jesús. O sea, tal vez ellas lo habían visto hacer cosas, milagros y ellos lo conocían. Y aparte pues porque era su amigo, ¿verdad? Entonces ellas recurrieron a Jesús por la amistad, porque sabían que él amaba a Lázaro. Y al momento de ir, en su momento de desesperación, de decir, ayúdanos en el momento. Ya. Ya, en el momento en el que le dicen a Jesús y van los mensajeros y le dicen, oye, Lázaro está así, así, enfermo. Y Jesús le dice, no, esa enfermedad no es de muerte. Y aún así, Jesús sabiendo la condición de Lázaro, se queda dos días más. Es igual cuando venimos delante de Jesús y le presentamos una petición y queremos, como estos mensajeros, decirle, hey, a quien tú amas está pasando por algo grave, inclusive nosotros mismos. Señor, yo te amo. Señor, soy tu hijo. Señor, yo te sirvo. Y estoy pasando por un momento difícil. Y queremos que Jesús actúe en el momento. Pero en esta ocasión, como dices, Jesús todavía dice, esa enfermedad no es para muerte. Así que decide quedarse todavía dos días más en ese lugar. Y qué sorprendente ha de haber sido para estos mensajeros, para las hermanas de Lázaro. Y yo creo que si las hermanas de Lázaro y Lázaro estuviéramos en nuestro tiempo, yo creo que diríamos, a lo mejor Jesús en realidad no nos ama. Estaríamos como dudando de eso y estaríamos preguntándonos, ¿es en serio, Dios? Si yo te sirvo, si yo he estado aquí al pie del cañón, predico, o dicen que me quiere evangelizar y soy la primera o el primero, y aún así recibo estas malas noticias y aún así tú no haces nada. O sea, o sea, sé que vas a actuar, sé que vas a obrar, pero si puede ser ya mejor. Pero no, hay veces que tú pides y Jesús parece que no escucha. Ya lo hablamos en la sesión del silencio. Parece que Jesús no presta atención, está ausente y decide quedarse dos días más. A pesar de que alguien le dijo a quien tú amas, el discípulo que tú amas, está muy enfermo. Entonces, bueno, la historia se va desarrollando. Así que Jesús pasa dos días y decide con los discípulos ir camino a donde estaban Marta y María y también Lázaro. Así que llega a la ciudad donde estaban ellos, al lugar donde estaban ellos y se presenta delante de ellos y sale al encuentro Marta. Y Marta sale llorando y le dice, Señor, ¿por qué no estuviste aquí si hubieras estado? Mi hermano no hubiese muerto, pero le dice, pero también sé que lo que tú pidas a Dios, al Padre, Él lo hará. Entonces, wow, eso es como como alguna vez prediqué también acerca de esto de como como una bipolaridad, como decir en cierto pasaje de la Biblia nos habla de un jovencito que sufría ataques por un demonio y llega el papá del muchacho. Y los presenta con los discípulos y les dice, ayúdenme a que sea libre, pero los discípulos no pueden. Y luego llega Jesús, se presenta y no ataca el problema, sino que se va directo con el papá y le dice, hey, este, tú crees que yo puedo hacer algo? Y el papá le dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. Entonces es como sí, poquito y no, pero poquito sí, poquito no y de las dos formas. Y en esta ocasión María le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Hasta ahí vamos como que normal en la humanidad de Marta, perdón. Y cuando ella dice esto, después dice, pero también sé que todo lo que tú pidas al padre, todo lo que tú pidas en este momento, él te lo puede conceder. Entonces, si hubieses estado, pero también sé que si pides, entonces es como algo ahí que se está presentando. Pero esto me llama la atención porque Marta está viendo su realidad, pero también está activando su fe en el Señor. Porque dice, la realidad es que mi hermano está muerto y la realidad es que a lo mejor si hubieras venido antes, no hubiera muerto, no hubiera muerto. Por eso te mandamos llamar de cierta manera ahora, pero en realidad estás aquí y sabemos que eres el hijo de Dios. Entonces Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dice Marta, ¿crees esto? Y Marta le dice, Señor, lo creo, lo creo. Entonces se van, se mueven del lugar, van directo y Jesús manda llamar a María. Entonces cuando van y le llaman a María, María sale al encuentro y la Biblia dice que estaban algunas personas con ella y salen creyendo que María iba a llorar a la tumba de Lázaro, ¿no? Salen tras de ella y dicen, híjola, vámonos porque va a llorarle a su hermano porque habían estado muy tristes y muy desconsoladas. Y las primeras palabras que María menciona al ver a Jesús es exactamente las mismas que Marta. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces ahí yo creo que a lo mejor previamente ellas, la Biblia no lo dice, la Biblia no lo menciona, pero a lo mejor ellas al momento de enviar mensajeros a llamar a Jesús y decir, vengan porque a quien tú amas, tu amigo, tu mejor amigo, está muy enfermo. Y Jesús al no acudir, al dejar pasar todavía un tiempo, yo creo que a lo mejor ellas tuvieron una plática y cuando Lázaro murió, yo creo que ellas, porque más delante lo menciona, que habían pasado cuatro días de que Lázaro tenía ella en la tumba. Entonces yo creo que cuando Lázaro muere, ellas platican y a lo mejor mencionaron estas palabras, si el Señor hubiese estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. ¿Por qué? Porque no es coincidencia que las dos al mismo tiempo hayan dicho exactamente lo mismo. La diferencia es que Marta le dijo Jesús, pero sé que tú lo que pidas al Padre, Él lo dará. Y ya es cuando Jesús le dice, tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Y ella le dice, creo, pero María no. María la Biblia dice que cuando le dice estas palabras, empieza a llorar, se quebranta, empieza a entristecerse, a derramar su corazón. Y es ahí donde Jesús pregunta dónde está Lázaro y le indican dónde está Lázaro. Y me llama la atención que los que iban con María dicen entre sí, entre ellos mismos, dicen, hey, que este no fue el que le dio la vista al ciego. Entonces estos hombres que acompañaban a María, se preguntan entre ellos que no este hombre fue el que sanó al ciego, no pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Entre ellos mismos estaban preguntando. Entonces aquí podemos confirmar un poquito más. Yo creo lo que te digo, que lo vuelvo a repetir. La Biblia no lo dice, pero a lo mejor al momento de Lázaro morir, Marta y María dijeron si el Señor hubiese estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y quizá los que estaban ahí, yo creo como nosotros en nuestro tiempo, dijeron, híjola, qué mala onda porque sanó al ciego, sanó a aquel, hizo esto, hizo lo otro, pero no sanó o no permitió que su mejor amigo o la persona que él ama fuese sanada. Por lo tanto, hoy está muerto. Y creo que a veces eso nos llega a pasar también a nosotros, porque creo que, por ejemplo, tienes una mala noticia en la familia y muy probablemente tú eres el único que cree en Dios y que lee su palabra. Y a veces la misma familia te puede juzgar y empieza a decir que no eres tú la que dices que tu Dios es grande, dices que tu Dios puede actuar. Y muchas de las veces eso, o no nada más la familia, sino la gente que te conoce a tu alrededor y que sabe que crees en Dios, que sabe que eres un hombre o una mujer que lee su palabra y que vive y trata de vivir conforme a lo que Dios dice. Y muchas de las veces se puede convertir también así, ¿no? Al decir, la gente que no te conoce, pues no que tu Dios puede obrar, no que tu Dios puede sanarte o puede... Y somos atacados de muchas maneras. Sí, yo creo que sin duda alguna esto fue, no lo dice la Biblia, pero fue parte de lo que estos hombres, esta gente que acompañaba a María, que corrieron tras ella cuando fue al encuentro con Jesús, yo creo que fue lo que ellos pensaron. Sí. Entonces aquí lo siguiente es que Jesús pregunta dónde está Lázaro, así que le indican dónde está y se acerca. Y la Biblia menciona que Jesús vio cuánto estaban llorando Marta y María y los que estaban con ella. Así que Jesús lloró y es uno de los versos más largos de la Biblia, ¿no? Sí, más extensos. Es el más cortito de la Biblia. Entonces Jesús lloró y aquí es donde entra mucho el debate de que muchos preguntan por qué Jesús lloró. Y pensándolo nosotros un ratito mientras estudiábamos esta lección, caemos a dos cosas. Que Jesús lloró en realidad por la incredulidad de Marta y la incredulidad de María, la incredulidad de estos hombres que estaban con ellos. La Biblia menciona que eran una familia muy amada por Jesús. Era una familia en gran manera amada. Así que yo creo que Jesús no lloró tanto porque Lázaro hubiese muerto. No, más bien lloró porque no creían. Creo que habían visto milagros. Había gente que había experimentado tal vez un milagro de parte de Jesús en aquellos años, estando aquí en la tierra y lo pudieron ver palpablemente. O sea, lo pudieron ver real ante sus ojos. Y el hecho de que estuvieran en una situación donde podía resucitar a Lázaro no importaría si llegaba antes, durante o después de la enfermedad de Lázaro. O sea, él tenía el poder para poder hacerlo. Entonces, creo que eso fue algo que le dolió un poco en el corazón, yo creo, a Jesús. Y el ver que no creían, que en vez de activar su fe, en vez de creer un poco más, como que les estaba ganando más la humanidad. Sabes que a lo mejor quizás no conocían a Jesús de una manera genuina. A lo mejor. A lo mejor no creían en Jesús de una manera genuina. Marta le dice, Señor, sé que tú eres el Hijo de Dios. Sé que tú eres Jesús, que tú eres el Enviado de Dios. Pero en realidad, en sus actos, en sus palabras, quizás no estaba demostrando eso. Entonces, esa puede ser una. Y la otra, que sin duda alguna Jesús entiende las necesidades del corazón. Y yo creo que Jesús llora también al ver a estas mujeres, a estas personas, llorar por la pérdida de un ser querido. Lo siente. Exactamente. Y somos los que más ama a Jesús. Exacto. Nosotros, la humanidad, somos los que más ama a Jesús. Así que, al ver Jesús a estas personas tan quebrantadas por la pérdida de alguien, yo creo que Jesús se conmueve y también derrama sus lágrimas. No fue definitivamente porque Lázaro hubiese muerto, sino... Porque él sabía. Él sabía. Y también cuando va con los discípulos, les dice... Él duerme. Él duerme. Y le dicen, ¿por qué te preocupas? Pues, ¿por qué nos apuramos? Y ya les dice, no, en realidad, pues, Lázaro ha muerto. Él sabía. Él sabía que había pasado esto, pero él les dice, pero esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, la realidad es esta. Jesús lloró por estas situaciones, pero lo más increíble viene ahora, que cuando Jesús eleva su voz al cielo y le dice, Padre, gracias porque me has escuchado, porque me has oído. Y le dice, yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por ellos que están aquí, para que sepan que tú me enviaste y que yo soy tu hijo. Así que le grita, le dice, le dice, Marta, le dice, Señor, pero ya van cuatro días que está en la tumba. Y luego es así como que... Yo lo sé. O sea, Marta, ¿qué no te dije que sí crees? Sí, o sea, todavía poniéndole... Todavía ahí acababan de tener una plática profunda donde Jesús le pregunta, yo soy la resurrección y la vida, ¿tú crees que el que esté muerto vivirá? ¿Si crees en mí? Y Marta le dice, sí, Señor, lo creo. Sí, Señor, creo que tú puedes pedir cosas al Padre y Él lo concederá. Bueno, entonces cuando llega Jesús a la tumba y le dice, ¿dónde está aquí? Y luego le dice a ella, Señor, pero ya tiene cuatro días, ya huele feíto. Marta, 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 que no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios. Entonces dice Jesús estas palabras e inmediatamente ordena a Lázaro y le dice, sal fuera. Sal fuera, Lázaro sale fuera lleno de vendajes y Él les ordena a estas personas que quiten todos los vendajes del cuerpo de Lázaro. Entonces esto me lleva a tener una aplicación a nuestras vidas, que aunque tengamos malas noticias y algo muera en nuestras vidas, no es el final. Exacto. Todo es para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y la verdadera intención de cuando pasamos por malas noticias es que aprendamos a creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la resurrección y la vida y que aunque hayamos perdido algo, no todo en realidad está perdido. Exacto. O sea, Jesús puede obrar aunque haya algo que ya esté muerto. Exactamente, creo que las malas noticias vienen a nuestra vida no para hacernos un mal y creo que Dios no las permite para ponernos tristes y ponernos desesperados y así, sino para que, así como dice su palabra, para que Él sea glorificado en nuestra vida, para conocerle realmente, o sea, nosotros cantamos y creemos que Dios es un Dios sanador, que Jesús nos puede sanar, que nos puede hacer libres, que nos puede ayudar y todo, pero cuando vienen estas malas noticias a nuestra vida es cuando eso se tiene que activar y nosotros tenemos que poner nuestra fe en obra, o sea, ahí es donde tenemos que activar aún más nuestra fe, nuestra creencia, lo que nosotros somos y la verdad que Dios no nos va a defraudar cuando vienen estas noticias, creo que a través de eso experimentamos más el amor, el cuidado, el abrazo de Dios a nuestra vida y estas malas noticias nos ayudan a conocerle realmente, no conocerle nada más de oídas o a través de su palabra, sino realmente nuestra vida, o sea, conocerle tal y como Él es a nosotros, entonces estas malas noticias no son tan malas, pero son parte de nuestra vida y Dios obra en cada momento, Él nunca va a llegar antes, nunca va a llegar después, Él siempre va a llegar justo a tiempo, y eso es lo que hoy queremos decirte en este episodio. Sí, Jesús como lo dices amor, nunca llega tarde, aunque lo parezca en el momento y aunque no lo entendamos y renegamos y lloramos y podamos hablar y decir Jesús parece que no estás entendiendo que la persona que más amas está pasando por una mala situación y Jesús parece que no decide venir rápido, sino quedarse todavía unos días más, Jesús nunca llega tarde, Jesús siempre llega a tiempo y sin duda alguna, si tú estás pasando por una situación difícil, donde algo en tu vida ha muerto, donde algo se ha desvanecido, donde no entiendes por qué Jesús no está respondiendo al llamado que estás haciendo, déjame te digo que todo lo que está aconteciendo en tu vida es para que la gloria de Dios se manifieste, así sea una enfermedad, así sea una pérdida, sea lo que sea que estés pasando, falta de trabajo o lo que sea que tú tengas, sin duda alguna Jesús se quiere glorificar a través de este proceso y Él quiere que entiendas que Él nunca llega tarde, de que Él siempre llega a tiempo y que sus tiempos son perfectos, aunque ahorita no lo entiendas, es bueno también aprender y disfrutar los procesos, lo hemos dicho alguna que otra vez, aprender a disfrutar estas temporadas difíciles que se presentan en nuestras vidas, porque definitivamente algunas de estas situaciones nos hacen encontrarnos con Jesús cara a cara, a veces nos olvidamos de buscarle, nos olvidamos de, híjola, no lo quiero decir así, pero a veces Jesús hace que volteemos, si me entiendes, permite que sucedan diferentes situaciones para que nosotros volteemos y veamos todo lo que Él quiere mostrarnos, su verdadero amor, porque a veces se nos olvida y nos enfrascamos en otras cosas y nos olvidamos del amor de Dios, así que Dios hace algo, Jesús hace algo para que nosotros volteemos a la cruz. Así es amor, así es y creo que no hay por qué desesperarnos, no hay por qué perder el control, perder la cabeza, si hoy en estos momentos tú te encuentras con una mala noticia, un mal diagnóstico, algo que no esperabas que pudiera pasar, hoy yo te digo de todo corazón que no estás solo, que Dios está contigo, que recurras a Dios, que vayas a Dios, es difícil el proceso, sí lo es, más si es de enfermedad, el hecho, yo haciendo una recapitulación del principio, creo que cuando fue lo de mi papá yo quería que Dios actuara rápido y llegué esa noche y me dijeron despídete porque tal vez mañana ya no esté, me despedí de él llorando, pasó una noche, luego lo llevaron a terapia intensiva y duró casi dos meses en el hospital y cada día habían casos nuevos, había que no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro, ya le queda menos vida y eran puras malas noticias, no sé si te acuerdas, una tras otra, pero yo quería que Dios actuara rápido y yo quería que Dios actuara en el momento y quería que Dios no llegara tarde y ¿sabes qué? Dios a través de este proceso que me hizo pasar o nos hizo pasar como familia, nos unió más a nosotros, activó más nuestra fe, el hecho de ver lo positivo a los malos diagnósticos fue difícil, pero no fue imposible, en todo momento Dios estuvo con nosotros, en cada paso estuvo con nosotros, en nuestra economía, en el esperar afuera en los hospitales, en cada doctor que lo atendió, en cada enfermera que lo atendió, Dios tuvo un cuidado de él que yo misma me sorprendo, ahora hoy en día al verlo a él, al ver el milagro que Dios hizo en su vida fue tan grande y es tan grande y es algo que yo le tengo que agradecer a Dios por siempre, porque él estuvo con nosotros, pero si Dios se lo hubiera llevado en ese momento, de todos modos lo platicamos en ese momento y dije Señor haz tu voluntad, te lo entrego, él es tuyo, te pertenece, pero solo te pido que nos ayudes y Dios sobró de una manera especial, por eso hoy me paro ante ti y te digo, si hay una mala noticia en tu familia, en tu casa o en tu vida, o yo te digo ponla en las manos de Dios, él es el único que te puede ayudar, él es el que va a abrir camino, él es el que está a tu lado, nadie más conoce tu situación más que él, así que hoy yo te invito a que lo conozcas, conozcas a ese Dios real, conozcas a ese Dios del que yo te estoy hablando, el Dios que no falla, que siempre está contigo y que nunca te va a dejar, yo te invito a que en medio de esa noticia conozcas al Dios verdadero. Así es, de verdad que no eches en saco roto esto que te dice Esther, este consejo que te hemos dado, pues esta plática que hemos tenido, entonces si estás pasando por una situación difícil y necesitas ayuda y no tienes a quien acudir, mándanos un mensaje y nosotros te vamos a tratar de direccionar a Jesús, si tú tienes una iglesia, si tú asistes a algún lugar, busca a personas dentro de tu iglesia que puedan ayudarte en la situación por la que estés pasando, pero si tú nos ves, si tú no asistes a ninguna iglesia, si tú no sabes de qué estamos hablando, pero estás en una situación difícil donde quizá crees que Jesús nunca va a llegar y Jesús no puede ayudarte, que Dios no puede hacer nada por ti, mándanos un mensaje, aquí te dejamos nosotros a través de la página de Transparente, nos puedes enviar un mensaje, está ligado a nuestro WhatsApp también, entonces tú puedes enviarnos un mensaje y nosotros vamos a tratar de direccionarte a Jesús, así que de verdad esperamos atesores esto en tu corazón y muchas gracias por todos aquellos que han llegado hasta este minuto, gracias por ser parte de esto de Transparente y en serio, muchas gracias. Y gracias por compartirlo, por darle like, por suscribirse a nuestro canal también y si tú conoces a alguien que está pasando por una mala noticia, o algo malo que esté atravesando, mándale este mensaje y compártelo, así, la verdad no queremos así que digas es que te van a, no sé, a lavar el cerebro o es pura religiosidad, no, créeme que no, es decirte la verdad de lo que hemos vivido, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de este Dios real, de que te estamos hablando, no es religión, es relación, nada más con Dios, así que compártelo y que esto llegue a donde Dios diga que tenga que llegar, así es. Así que muchas gracias, nos vemos el siguiente jueves, recuerda que nos puedes seguir a través de la página de Facebook, Transparente Podcast, donde sale nuestra foto, también nos puedes seguir a través de Spotify, le pones Transparente Podcast y sale este logo que está apareciendo a continuación y nos puedes seguir en TikTok también, pronto vamos a estar abriendo un Instagram y puedes seguirnos por todas las plataformas, por todas las redes sociales, ayúdanos a compartir por YouTube también, está en mi canal, ahí nos puedes seguir y reproducir los videos o si estás en tu trabajo en Spotify o en tantos lugares, en TikTok solo subimos pedacitos, blogs así chiquitos, sí, rincitos, cortitos, pero por donde sea, tú puedes buscarnos y compartir estos testimonios, estas sesiones, entonces pronto tendremos otro invitado, déjanos en los comentarios, no sabemos por qué razón Facebook, cuando tuvimos nuestra invitada pasada o primera invitada, ahí como que nos restringió un poquito Facebook, no entendimos por qué, pero bueno, no tuvo tanto alcance por cuestiones de Facebook, no entendemos, pero pues queremos decirte que a pesar de eso seguimos avanzando, seguimos trabajando y te pedimos que nos ayudes a compartir las redes en Spotify y también en YouTube para que otros puedan ir y podamos crecer en diferentes plataformas, así que, y si tú quieres ser parte de esto, también mándanos un mensaje y vemos qué onda, tenemos invitado pronto, pronto, yo creo que por la sesión 11, por ahí, entonces de verdad, déjanos un mensajito, déjanos tus comentarios, qué te pareció el tema, si ha sido de ayuda, una petición, un agradecimiento, lo que tú quieras compartirnos, coméntanos aquí en los comentarios, ya sea que lo estés viendo en Facebook, en YouTube, o si lo estás escuchando por Spotify, también déjanos un mensaje, aquí te, te dejo una encuesta, entonces muchas gracias, bendiciones, nos vemos el próximo jueves, mismo lugar, misma hora, bueno, cambiamos otra vez al set pasado por comodidad, pero nos vemos por el mismo lugar y la misma hora como cada jueves. Así es, Dios los bendiga mucho, saludos a toda su familia, que Dios los guarde, los bendiga por siempre. Amén, bendiciones.